Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el fútbol americano colegial de la ANS OREAM. Finalizó la temporada regular del americano colegial pero ahora ya va a iniciar la post temporada con las finales de cada conferencia. En este video vamos a dar el análisis y pronóstico de cada una de las finales de conferencia y hasta el final dar los picks específicos. Pero recordemos que el día domingo antes de la NFL, una hora antes, es el domingo de selección donde se van a escoger los cuatro equipos que van a participar en las semifinales. Y hasta el final del video vamos a dar los escenarios posibles que pueden ocurrir en el domingo de selección. Y ahora si comenzamos con los pronósticos de cada final de conferencia con el día viernes con Oregon contra Washington, la revancha. Este partido es win or go home, es un partido generacional, no solamente es el último encuentro de la historia de la Pac-12, sino que también va a definir un boleto al College Football Playoff. El que gana está dentro, el que pierda está fuera, por lo cual va a ser un partido realmente espectacular. Y no solamente se juega en el pase a los playoffs, sino que también está el Heisman en juego. Bo Nix contra Michael Penix, el que tenga una mejor actuación es el que se va a llevar el trofeo Heisman. Así que hay mucho en juego en este partido. Oregon es favorito por casi 10 puntos, lo cual es entendible. Ustedes realmente se pueden sorprender porque Washington es mejor equipo, ya les ganó. Y cómo es posible que sea underdog por casi 10 puntos, pero realmente Oregon sí merece ser favorito porque ha jugado mucho mejor. Incluso en el partido en el que gana Washington, Oregon juega ligeramente mejor. Tenía que haber ganado ese partido Oregon, pero no pudo. Pero Washington con Michael Penix remontó en ese encuentro. También de la ayuda de Romeo Dunce, este receptor que es de lo mejor que hay en el colegial. En ese encuentro hizo atrapadas fenomenales y ahora buena. Y este partido va a ser una revancha de ese partido que fue legendario. Y ahora sí vamos a tener un gran partido. No va a ser un encuentro tan explosivo. Es en sede neutral. Tenemos a dos grandes equipos. Y son dos ofensivas que son de las mejores en toda la nación. Son dos ofensivas explosivas, pero las defensivas en ese encuentro van a alzar la mano a inicios del partido. Va a ser un encuentro que va a ser defensivo, pero poco a poco vamos a tener muchas anotaciones. Incluso para mí se puede definir en tiempo extra este partido en un encuentro muy cerrado. Son dos equipos que se conocen bastante bien. Michael Penix conoce bastante bien a sus jugadores. Bo Nix lo mismo. Son dos corebacks que no solamente se van a jugar el paso a los pre-jobs. ¿Saben lo que está en juego? Está en juego ser una primera run del draft. Está en juego ser el trofeo Heisman. Hay mucho en juego en este partido, pero Oregon es un gran equipo y han jugado mucho mejor que Washington. Pero no puede ir contra los Huskies. Desde que acabó el Alamo Bowl contra Texas el año pasado, yo sabía que este equipo iba a ser una gran sorpresa. Que iba a ser el cabello negro porque tiene un gran equipo, una defensiva sólida. Han pasado momentos difíciles en las últimas semanas, pero Michael Penix es el mejor lanzador del colegial. El partido promedio más ya es por partido que cualquier pasador en todo el colegial. Ese partido me quedo con que Washington más 10 y medio. Ese sería mi pick. Washington más 10. Pueden perder por 9 o menos o pueden ganar ese partido. Para mí Washington más 10 sería mi pick. No tengo un pronóstico de quién va a ganar porque lo veo muy cerrado, pero Washington va a dar mucha pelea. Oregon claro que sí es favorito porque lo merece. Ha sido un mejor equipo, pero Washington más 10 es mi pick. Ya que Washington va a ganar y va a ser la sorpresa de la semana porque es un gran equipo. Y van a llegar a los pre-offs en este partido. New Mexico State contra Liberty. Este partido también otra revancha de la temporada regular. Liberty le ganó por 16 puntos de local a inicios de año, pero New Mexico State ha mejorado bastante desde entonces. Ha cambiado mucho su forma de jugar. Aquí me quedo con New Mexico State que va a cubrir la línea. Aquí New Mexico State los Zagis han mejorado bastante. Los he visto semana a semana. Es un equipo que ha venido de menos a más. Me quedo con que ellos cubren la línea, pero que Liberty gana. Y van a tener una temporada invicta, pero los Zagis cubren la línea. Y ahora vamos al día sábado por la mañana. Con Texas contra Oklahoma State. Partido muy importante que tiene muchas implicaciones de pre-offs también. Porque si Texas pierde, se le abre la puerta a Alabama, a Ohio State. A muchos equipos se le abre la puerta. Y Oklahoma State es un equipo bastante inconsistente. Lo dije la semana pasada. En un partido te puede jugar como si fuera un equipo top 10. Pero en otro partido te puede jugar como si fuera una escuadra de tres victorias. Es un equipo bastante inconsistente. Estuvieron a nada de perder contra Vue. Y perder su boleto a la final de la Big 12 de la conferencia a la final. Y pero Texas viene de aplastar a Texas Tech. 57-7. Viene de una gran actuación. Se va a jugar este partido en el AT&T Stadium. Todas las finales de conferencia son en sede neutral para que ningún equipo tenga la ventaja. Y este encuentro va a ser bastante cerrado. Oklahoma State es un equipo que se le complica a muchos equipos fuertes. Le ganó a Oklahoma. Texas es un equipo que batalló bastante en las últimas semanas contra equipos inferiores. Este partido, a pesar de que es favorito por 14 puntos. Aquí yo veo que Texas va a ganar. Pero Oklahoma State se lo va a hacer bastante difícil. Es decir, va a llegar al cuarto cuarto sin un partido de una sola posesión. Un encuentro bastante cerrado. Aquí me quedo con que Oklahoma State va a cubrir la línea. Como son fines de conferencia, los partidos son muy cerrados. Incluso hay muchas sorpresas. Aquí me quedo con que Texas gana. Por la gran ofensiva que tiene con Quinn Edwards. El gran ataque terrestre. La defensiva que es dominante. Lo vimos la semana pasada. Pero Oklahoma State lo va a hacer complicado. Y van a cubrir la línea. Mientras que Georgia contra Alabama. Este gran partido. Dos equipos que se conocen bastante bien. Los hemos visto antes en campeonatos nacionales. En finales del LASEC. Son equipos que se conocen bastante bien. Davos Sweeney con Nick Saban. Y este partido va a ser fenomenal. Porque el que gana, gana la conferencia. Y sabemos que es la temporada más cerrada en toda la historia del College Football Playoff. E incluso hay un escenario donde Georgia se puede quedar fuera. Porque qué pasa si Alabama gana. Si Texas gana. Si Florida State gana. Esos tres equipos tendrán campeonatos de su conferencia. Mientras que Georgia no tendrá una victoria contra un equipo fuerte. Tal vez Missouri y Ole Miss. Pero de ahí en fuera. Georgia no tendrá un resumen tan sólido como las otras universidades. Por lo cual eso lo podrá dejar afuera. A pesar de estar invicto. Si sea el número uno de la nación. Va a ser bastante interesante lo que va a pasar. Pero para ese encuentro. Georgia es una gran defensiva. Sigue siendo lo mismo de cada año. A pesar de que perdieron a muchos defensivos en el draft de la temporada pasada. Este equipo sigue siendo el mejor del colegial. A pesar de que se fue también el Zetson Bennett. Que lo reemplazaron bastante bien con Carlson Beck. Que este año le ha ido bastante bien. Y a pesar de que cada año. Ambas universidades pierden a muchos jugadores. Debido al draft. Siempre reclutan bastante bien. Tienen jugadores de cinco estrellas. Y jugadores como Dallas Turner. Como Kulain McKinstry. Van a ser la clave del lado defensivo de Alabama. Alabama va a correr bastante bien. Va a ponerle mucha presión a Carlson Beck. Pero del otro lado tenemos lo mismo. Y en el Mirro sabemos que es un callback que se escapa mucho de la presión. Que corre bastante. Por lo cual la defensiva de Georgia va a tener que ponerle un espía. Que sabemos que es lo que es. Que es un jugador que siempre sigue al callback en cada momento. Para que no se salga de la bolsa de protección. O que no corra. Y con eso será la clave para que Georgia gane ese partido. En ese encuentro me quedo con que Georgia va a ganar. Va a eliminar a Alabama del College Football Playoff. Porque Georgia es un mejor equipo. Tiene una mejor defensiva. Ha sido el equipo más completo de todo el colegial este año. Ha sido un gran ataque terrestre. Se repone bastante bien a los errores que pueden cometer. Me quedo con que Georgia va a ganar. Y que van a cubrir la línea. En un encuentro bastante cerrado. Pero que al final Georgia lo va a dominar. Incluso van a cubrir la línea. Y van a avanzar al College Football Playoff. Como sembrado número uno. Y ahora vamos con Michigan contra Iowa. En ese partido no hay mucho que decir. Michigan es un mejor equipo. Debería ser el número uno de la nación. Después de ganarle a Ohio State local. Iowa es un equipo ultra defensivo. Que no ataca nada. Es un equipo que solamente despeja. Que la defensiva es la única razón por la que está hasta este lugar. Pero Michigan va a dominar a Iowa. Es un mejor equipo. Va a cubrir la línea. Y va a ganar el campeonato de la Big Ten. Por tercer año consecutivo. Y vamos con un partido bastante interesante. Con Louisville contra Florida State. En el campeonato de la ACC. Florida State ya no tiene el talento. El nivel para derrotar a Michigan. O a Georgia en las semifinales. Pero si ganan este partido. Van a ser invictos. Y ganando su conferencia. Por lo cual tendrían que estar adentro. Pero si los meten en el College Football Playoff. Sin duda alguna van a ser aplastados. Y dominados por cualquier rival que se les ponga al frente. Porque sin Jordan Travis no pueden competir. Por lo cual ya veremos. Que es lo que pasa con el comité. Con Florida State. Pero para ese encuentro. Louisville viene de una pésima derrota contra Kentucky. Porque estuvieron al frente todo el partido. O sea al final no pudieron cerrar el encuentro. La defensiva se cayó a pedazos. Florida State dominó a Florida en la segunda mitad. Pero hubo bastantes errores por parte de la estatal de Florida. De los Seminoles. Aquí me quedo con Florida State. Porque jugadores como Jared Bears. Como Keon Coleman. Como Trey Benson. Van a ser la diferencia en ese partido. Contra un equipo como Louisville. Que es un equipo rankeado. Que es un equipo top 15. Pero aún así. Esos playmakers van a ser la diferencia. Van a ayudar a Florida State a ganar. Van a cubrir la línea. Y van a ganar su campeonato de la ACC. Y siendo invictos. Y ahora vamos con Miami contra Toledo. Aquí me quedo con Toledo que va a ganar. Pero Miami que va a cubrir. Se enfrentaron a inicios de año. Y Toledo ganó en un encuentro muy cerrado. Toledo necesita ganar. Para todavía aspirar a un tazón importante. De los 6 de año nuevo. Pero este partido me quedo con Toledo. Que va a ganar. Pero que Miami cubre la línea. Y seguimos con el campeonato de la Mountain West. Con Boise State. Contra la Universidad de Las Vegas. Aquí me quedo con Las Vegas. Que va a ganar. A pesar de no ser favoritos. Este equipo. Los vi contra Michigan. Realmente le movieron bastante bien el balón. Por lo tanto me quedo con ellos. Fue un equipo que en ese partido. Ha sido el único que los he visto. Pero fueron bastante bien. Les pusieron algunos aprietos a Michigan. Y me quedo con ellos. Que van a ganar este partido. Mientras que Tulane. Le va a ganar a la Universidad Metodista del Sur. Ya que dice que le ganaron a USC. Si el Cotton Bowl. Han sido un equipo explosivo. Un gran ataque terrestre. Van a ganar. Van a cubrir la línea. Solamente perdió un partido. Y fue contra All Miss. A inicios de años. Un equipo rankeado. All Miss Top 15. Aquí me quedo con Tulane. Que va a ganar. Y que van a cubrir la línea. Y que van a ganar su campeonato. De su conferencia. Mientras que. A Palacios Nesset contra Toy. Aquí me quedo con Toy. Que van a ganar. Es un encuentro muy cerrado. A Palacios Nesset. Le ganó hace algunas semanas. A James Madison. Que era un equipo invicto. Y además. Que fue un partido. Que jugaban de visitantes. Por lo cual. Es un equipo bastante peligroso. Pero Toy es un equipo. Que ha venido en ascenso. En las últimas. En las últimas temporadas. Aquí me quedo con Toy. Y que van a cubrir la línea. Y hasta el final. Vamos con los picks específicos. Con Washington. Ocra. Homa Z. Georgia. Florida Z. Michigan. Y Turén. Que comen la línea. Las altas. Y las bajas. Mientras que. El Parley. Home Alone. L. Mi programa Angelito. Y los underdogs de la semana. Con Las Vegas. Que le gana. Boyce State. Y New Mexico State. Que va a cubrir la línea. Contra Liberty. El día viernes. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión. El día lunes. Hablamos de la tazoniza. Como quedó definida. Y las semifinales. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión.